Yo conseguí al tipo que cobró, pero a ti se te ocurrió todo, por favor. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí si yo soy de bruto? Buenos días. ¿Y esta junta que se convocó así sin previo aviso? ¿Qué nos van a decir? Ya lo verás. Tú no tienes nada de qué preocuparte. ¡Elenita! ¡Qué guapo se ve hoy! ¡Qué bárbaro! ¿Qué se hace usted? ¿Qué crema se usa? ¿Dónde le vendió su alma al diablo? Dígame por qué la sucursal... ¡Ay, jefecito santo! Ahí le voy un beso, mire. Voy para allá. Me voy a sentar al lado de usted. Pero ya lo besé. Nada de toqueteos. Es más, ahí le voy un segundo. Bueno. Buen día. Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Permisito? Ya estamos todos. Señores, señores, señoras. Debo informarles que... Se acaba de realizar una auditoría interna porque alguien... Ha estado robando a Grupo Imperio. Disculpe, licenciado Reyes. ¿Desde dónde sacó eso de que alguien está robando la empresa? Revisando unos documentos, un empleado encontró ciertas irregularidades con un proveedor fantasma. Lo reportó, mandé a investigar. Y en efecto, estaba en lo cierto. Esto me recuerda al escandaloso desfalco donde estuvo implicado Juan Carlos Caballero. Qué bárbaro, Rebecucha. Qué mal gusto, ¿eh? Mencionar al difuntito cuando no viene ni a colación. Muy mal. Sí. ¿Y se puede saber quién es ese empleado que descubrió esas anomalías? Eso es lo de menos, Santiago. Lo bueno es que alguien se dio cuenta antes de que este desfalco pasara a mayores. ¿Ya se sabe quién está robando a la empresa? En primera instancia, parecería que este desfalco lo hizo el licenciado Ramos Arrieta. Sobra decir que yo no tengo nada que ver en este asunto. Seguramente el verdadero ladrón quiere embarrarme, poner en duda mi credibilidad y respetabilidad, pero yo no tengo nada que ver. ¿Estás seguro, licenciado Ramos Arrieta? Sería absurdo que me robara a mí mismo. Soy socio de Grupo Imperio. Sí, pero ¿quién podría querer implicarte en algo así? No lo sé, pero por supuesto debe ser alguien que trata de obtener un beneficio ensuciando mi nombre. Pues a mí esto me huele muy mal. A lo mejor el que ha estado robando es el verdadero responsable del desfalco que le achacaron a Juan Carlos. Y en una de esas, Juan Carlos era inocente. Esta brillantísima mujer, conocida como Rebeca, tiene razón. A lo mejor el finalito anda cargando una lápida tan pesada como el pipilar por un delito que no cometió, ¿verdad? Y el verdadero culpable anda impune, risa y risa, campante y campante, el muy risueño. Eva María, no mezclemos dos cosas que no tienen nada que ver. Lo de Juan Carlos ya fue investigado y él fue quien se robó los tres millones de dólares. No hay duda. Aquí se trata de un robo que no prosperó. Además ya sabemos quién es el responsable. Existe un falso proveedor que cobró el dinero y ya lo estamos investigando. Pero lo importante es señalar al cómplice dentro de la empresa. Y en efecto, trataron de implicar a Plutarco, pero él no tuvo nada que ver. Sepan que yo tengo toda mi confianza puesta en él. Y entonces, ¿quién fue? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién se atreve a robar? Que diga si se atreve. ¿Se atreve a robar? ¿Quién se atreve a hablar? Este hecho me produce una gran tristeza, una gran decepción. Y aunque en un principio no podía creer que esta persona fuera la responsable. La auditoría arrojó pruebas de su culpabilidad. Ay, don Adriano, ¿y lo van a hacer así enfrente de todos? ¿No prefiero llevarle culpable a su oficina y decirse a lo privado? No. No, Eva María. Precisamente lo cité porque quede muy claro que no voy a permitir un abuso más de confianza en esta empresa. No me gusta la acusación que voy a hacer, pero tengo pruebas de todo. La persona que ha estado robando a la empresa es Marcela Noriega de Contreras. ¿Qué, qué, what? Don Adriano. Perdóneme, pero eso no es cierto. Oiga, después de todos los años que yo llevo trabajando aquí en Grupo Imperio, parece que no me conoce. ¿Don Adriano? Yo entré aquí como recepcionista y luego usted me dio la oportunidad de ascender y tuve todo el apoyo de su hermana, doña Antonia, y de doña Eva. ¿Cómo cree que yo sería capaz de morder la mano que me da de comer, don Adriano? ¿Cómo cree? Ni mi esposo ni yo seríamos capaces de robarnos un centavo. Yo meto la mano a la fuego por Marceluca. Me perdona, pero Marceluca sería incapaz de hacer algo así. No, no, no. Lo siento mucho, Eva María, pero tengo pruebas. Tengo pruebas de que fue Marcela. No. Marcela no tuvo nada que ver. Yo soy el que hizo el trámite de sus pagos. Mi esposa es inocente. No sé. Pero no lo hice solo. La idea fue de Rebeca Oropesa. Oye, mi infeliz, ¿cómo te atreves a acusarme? Retráctate de tu acusación y reconoce que yo no tengo nada que ver en esos chanchullos. Tú me estás implicando en algo de lo que yo no tengo ni idea. No, ya no te hagas, Rebeca, por favor. Sí, sí, licenciado. Yo conseguí al tipo que cobró, pero a ti se te ocurrió todo, por favor. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí si yo soy rebruto? ¿No te acuerdas de los cheques que te di? Dos, dos chequesitos. Yo no voy a cargar el muertito solo, ¿eh? No. ¿Cheques? En este momento vamos por un estado de cuenta en mi banco para ver si existe algún depósito. En cambio, ¿tú? ¿Andas muy horondo presumiendo hasta tu moto nueva? ¿De dónde sacaste el dinero, eh? A ver, contesta. A ver, tranquilos todos. Yo sé que a usted le gusta leccionar a los empleados, don Adriano, ¿verdad? Pero paremos al circo romano, por Dios. Vamos a quedar en los socios con Rebeca y con Fernando. Aclaremos esto y paremos el espectáculo. Está bien. Tienes razón, Eva María. Siempre. Salgan todos. Creo que es hora de decir que, en la medida de lo posible, sean discretos. Aunque dudo que esta noticia no se sepa tarde o temprano. Ven, Marcela, yo te acompaño. Esos son puros inventos, este asalariado para embarrarme en este asunto. Yo no tengo nada que ver. Ya. A mí que me esculquen. Es que ya no tiene caso que sigas mintiendo. ¡Cállate! Ya los cacharon. ¡Cállate! A ver, ¿yo qué iba a ganar con robarle a la empresa? Seguramente los Contreras se pusieron de acuerdo y ahora Fernando inventó todo esto para salvar a Marcela. ¿Qué? ¿Qué? No, que la franja no tuvo nada que ver. Ya mejor dile que fuiste tú. Ya, ya, ya. Nunca me he llevado ni un clip de esta empresa, que es como mi segundo hogar. Esculquenme. Vayan a mi casa, revisen mis cuentas. Todo. Yo soy incapaz de defraudar a alguien. Así que se está cometiendo una injusticia contra mi persona. ¡Ya, Rebeca! ¡Ya, dile que fuiste tú! Ey, lo vamos a arreglar usted y yo, licenciado. No se preocupe. ¡Te estás tardando! ¡Dile ya! ¡Ándale! Licenciado Ropeza. Licenciado Contreras. Dejen los solos. Los socios vamos a deliberar. Salga. Salga. Estoy segura que Fernando debe tener una explicación para lo que hizo Marcela. ¿Qué explicación me va a dar, licenciada? No somos ricos, pero tampoco nos estamos muriendo de hambre. Nada justifica robarle a la mano que te da de comer. Eso es verdad. Por eso supongo que debe tener una razón muy fuerte para haberle terminado haciendo caso a Rebeca y... ¿Qué razón va a tener? Ni siquiera pensó en mí, en que me llevaba entre las patas. Ahorita no quiero ni verlo, ni hablar con él, porque le quiero sacar los ojos. Ya, no sé qué más decirte. Sé que en estos momentos nada sirve de consuelo. Pero solo quiero que sepas que tienes mi apoyo, Marcela. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Ay, no puedo creer que Rebeca se haya echado la soga al cuello ella solita. Qué estúpidas son las mujeres. Ahora voy a poder deshacerme de ellas sin tener que tocarle un pelo. ¿Interrumpo? No, 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 Elena, pasa, por favor. Es que no puedo creer todo lo que está pasando. Es algo que nos tiene a todos muy sorprendidos. Ya tomaron una decisión con respecto a eso. El que tiene la última palabra por ser el socio mayoritario es Adriano. Hablamos al respecto, pero el de la decisión es el solo falta comprobar la culpabilidad de Rebeca. Pero es evidente, estaba involucrada. ¿Y entonces? Habrá que despedirlos. Debe ser bien difícil tomar una decisión así cuando se trata de empleados con los que se ha trabajado tantos años, ¿no? Así es, mi amor. La ambición no tiene límites. Ya ves lo que pasó con Juan Carlos. Adriano lo veía como un hijo y... Sí, justo todo este asunto me puso a pensar en lo que pasó hace tiempo con Juan, el fraude que le imputaron. ¿A qué te refieres? Plutarco, ¿y si él hubiera sido inocente de ese desfalco y fue otra persona el que se robó esos tres millones de dólares? Ese asunto está más que aclarado. Fue él, fue él y nadie más que él. Es que me quedó la duda, porque es evidente que con este desfalco pareciera que hubo un interés en perjudicarte de entrada a ti también. ¿No crees que haya sido posible que eso mismo le hicieran a Juan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!